En la hora de la mañana del día de ayer se efectuó un allanamiento acá en un domicilio particular de Sinzacate en relación a un hecho de robo de cereal en un campo también de acá de la ciudad de Sinzacate. ¿Cuánto eran los robados de acuerdo a la denuncia respectiva? De acuerdo a la denuncia, entre unos 3.000 y 4.000 kilos. Y bueno, ahí en el domicilio que allanamos se secuestra aproximadamente unos 10.000 kilos de soja. Bueno, ahora queda averiguar la presencia de la misma y bueno. Aparte de esto, ¿se secuestraron algunos otros elementos? Sí, sí, otros elementos relacionados a la causa que bueno, ya están puestos a disposición de la Fiscalía para su análisis. Y bueno, continuamos con la investigación. Este hecho, ¿cuándo habría ocurrido? Digo, el robo. El hecho ocurrió el jueves 7 de la semana pasada, en horario de la noche. Bien, ¿por el momento hay alguna persona detenida? Por el momento no, por el momento no, pero continúa la investigación, así que esperemos tener novedades prontamente. Esta soja que encontraron, ¿en qué lugar estaba almacenada? Y estaba en el mismo domicilio, en una especie de ingreso de la casa, lo que sería el garage. No esté echado ni nada, pero estaba a cielo abierto, tapado con lona. Algo que les llama la atención, ¿no? Exactamente, sí, por la cantidad y bueno, desde la vía pública se podía observar el montículo, ese tapado con lona. Bien. ¿Ha habido en los últimos días denuncias similares de robo de soja en la zona? No, no, no. La verdad que no. Acá en la jurisdicción de Sinzacate, no. Es la primera que hemos tenido.